Mi hijo desapareció el 27 de septiembre del 2021, en la tarde, aproximadamente fue como a las, entre las 6, las 4 o 6 de la tarde, que ya no supimos nada de él porque, pues marcándole al teléfono y todo eso, ya no, ya lo traía apagado el teléfono. Él venía de trabajar cuando ya no, pues no llegó a la casa, no, no llegó y pues nos estuvimos esperando a ver si en el transcurso de todo el día llegaba, pero no, no, no llegó y pues se suma a más de todos los desaparecidos porque, pues no, no ha aparecido desde entonces, no hemos sabido nada de él. Su pareja, ella le marcó para decirle que a qué hora se iba a llegar y le dijo él, no, dice ya voy, dice ya lo que tengas, dice para comer, dice yo llego y pues ya de ahí ya no, ya después ella, ella me habló a mí, me marcó más tarde para preguntarme si se había desviado a mi casa porque yo vivo a la salida por lo nuevo y no, pues está mucho, muy retirado de ahí de donde él vive y le digo no, le digo él no, no ha venido y era tarde, ya eran como las 9 de la noche cuando ella me habló y no, pues no. Y ya de ahí pues ya no, no, ya no hemos sabido nada de él y se puso la denuncia y todo, pero pues no, y yo dije voy a esperar a ver si mi hija me habla, pues a ver qué problema hay, pero no, ya cuando yo no oí ruido yo me asomé, pues así, no, yo dije pues para que no se dé cuenta, pero fue cuando yo vi que ingresaron unas personas a la casa, dos personas, este, yo la verdad no vi cómo venían porque yo de donde estoy, a donde estaban ellos, de la entrada de la casa, este, yo no alcancé a ver, no alcancé a ver los rostros ni nada porque yo dije pues no, pero bueno, cuando uno ya ve que entran en esa forma, uno ya se imagina, ¿verdad? Y yo lo único que dije dije, Dios mío, pero ¿por qué? Como en un sueño y ya nada más vi cuando uno de ellos se subió para arriba y luego bajó y lo sacaron del domicilio. Ya desde ese día ya no hemos sabido nada de ellos y pues no, o sea, lo que no nos explicamos es por qué fue esto, porque pues ellos no tenían problemas con nadie, ellos eran su trabajo, mi hija, con sus niñas a la escuela, su comida y todo. ¡Gracias!